Somos un completo desastre. Parece que el lazo entre hermanos dejó de ser la espada que defiende al imperio. ¡Sí! Era uno de los nuestros. Era un hombre del templo. Así es como Nizam descubrió la existencia del reloj de arena. Han corrompido a los guardianes. Nos infectaron. Ya no somos puros. Hay que darnos prisa. ¡La polea! ¡La polea! ¡Ahora! Los guardianes construyeron pasajes debajo de la ciudad como un acceso secreto al reloj de arena. Aún podemos llegar antes que Nizam. Esto nos llevará a la cámara del reloj de arena. Solo existe un camino seguro. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ahí, Azra, Azra! Pisa solo donde yo pise. Nada puede tocar la superficie salvo en los lugares donde piso. ¡Córre, Dastan! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué es eso! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!